Centro Criptológico Nacional Buenas tardes. En esta presentación vamos a ver el proyecto de la Confederación Geográfica de FUCAR para abordar la implantación y la adecuación de LENS. Por entes, seremos Antonio Grimaltos, de la Comisión de Seguridad. Yo soy Ecoso Manuel Leal, de la Comisión de Informática. Y dejamos aquí en la transparencia nuestro correo electrónico por si queréis hacer alguna duda o consulta. Empezaremos por ver, hacer una pequeña descripción de la Confederación Geográfica de FUCAR. Luego repasaremos brevemente el marco en el alternativo que nos obliga a editar LENS. Por donde hemos empezado, empezar la solución que proponemos, el plan de actuaciones que estamos llevando a cabo. Las Confederaciones Geográficas son organismos autónomos, están adscritos al Ministerio de Agricultura, CERCA, Administración y Ambiente. Y están regidas por la Ley de Aguas. Sus principales funciones, las que enumeramos aquí, son la elaboración del plan hidrológico de Cuenca, la Administración y Control del Dominio Público Hidrológico, la Administración y Control del Aprovechamiento de Interés Federal, lo que afecte nada más de una comunidad autónoma, el proyecto de construcción y exportación de obras realizadas con fondos propios del organismo o encomendadas por el Estado, o las que se deriven de convenios con comunidades autónomas, por prácticas locales y otras entidades. Geográficamente, está situada en el sureste, abarca cinco comunidades autónomas, fundamentalmente las de Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, y en menor medida, Cataluña y la región de Murcia. Estas son las que hemos planteado desde la referencia, pero es una de las funciones más representativas para dar una idea de la población y superficie y los hídricos que manejan. Está organizado en cuatro unidades, que son la Dirección Técnica, la Comisión de Aguas, la Secretaría General y la Oficina de Planificación Hidrológica. Una de las funciones que tiene encomendada la Secretaría General es la supervisión y coordinación de la informática en materia administrativa, estaría a cargar en el servicio de informática. Incluso son las otras, las de atender las necesidades en una serie de áreas, de las que vamos a destacar la de seguridad, porque cada vez tiene un mayor peso, dado su carácter transversal, ya que es un elemento integral del resto de áreas. Esa sería la ubicación de servicio de informática dentro de la organización, dentro de la Secretaría General. Y dado el escaso margen de tiempo, solamente vamos a ver el área de comunicaciones. Vamos a ver en primer lugar una esquema de comunicaciones externo. Vemos que hay tres elementos. En primer lugar está una red interna, que permite comunicar la oficina principal con el resto de sedes, el acceso a internet, que posibilita la navegación de los usuarios y nos permite proveer de servicios al exterior, como la página web, el correo electrónico, las conexiones sub-VPN o los sistemas de información geográfica que hemos desarrollado. El último elemento es la conexión a la red SARA, que la llevamos a cabo a través del Ministerio de Agricultura, entre cuyos servicios podemos destacar los de la plataforma de Rafa Firma, que utilizamos en la administración electrónica, o aplicaciones que estamos usando, como son Organizaciona, Sorolla o Hazel, que es el registro de entrada-salida que venimos usando desde octubre de este año. Ya en el esquema de comunicaciones externo, vamos a reseñar que tenemos dos niveles de seguridad perimetral. Hay un servidor proxy, en que la mayor parte de los servidores están tras de un doble anillo de seguridad. Este esquema lo estamos rediseñando en base a los equipamiento que vamos a adquirir y a las recomendaciones de Lens. Ya en el marco normativo, que nos obliga a aplicar el Lens, hay varias referencias. La primera de ellas es la de la Ley 11-2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Más recientemente, la Ley 40-2015, de la región jurídica del sector público, y están desarrollados, como sabemos, en los reales decretos del 2010 y 951-2015, que los modifican. Aquí lo que queremos resaltar es que el objetivo principal de la conferencia jurídica del JUCAR sigue siendo que cumple las cinco funciones que hemos enumerado anteriormente. Así, pues la implantación de Lens es una obligación, pero que nos va a permitir desarrollar las funciones que hemos enumerado antes de una forma segura. A la hora de llevar a cabo el plan de adecuación, nos encontramos con, en primer lugar, la legislación abundante, fundamentalmente los dos reales decretos diferentes a Lens, las guías del Centro Criptológico Nacional, especialmente la 804 y la 806, que pasan sobre la adecuación y plantación de Lens, y obviamente el conocimiento de nuestra organización. Es decir, hay mucha materia a estudiar, hay muchas tareas para hacer, y hay un plazo, que es el noviembre de 2017, en el que tiene que estar acabado. A este punto le paso la palabra a Antonio Grimaltos, que va a exponer la solución que hemos propuesto y el plan de actuación que estamos llevando a cabo. Bueno, pues, tenemos que adecuar Lens, adaptar Lens a nuestra organización, y la pregunta no es trivial, es decir, yo creo que mucha gente que se enfrenta a que tiene que implantar Lens en su organización, la primera pregunta que le surge es, es evidentemente, ¿por dónde empezamos? Hay algunos compañeros nuestros que traducen esa pregunta como, ¿por dónde cojones empezamos? Pero vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Claro, tal y como ha señalado José Manuel, nos disponemos de muchísima documentación, la gente la coge la ley y no sabe qué hacer. Esta ponencia lo que intenta es haber traducido esa documentación y transmitiros que no es imposible, y además es más fácil de lo que la gente, a lo que la gente le parece. Bueno, pues, después de leerlo, la pregunta sigue en el aire, y es por dónde empezamos, ¿no? La guía 806 te dice, bueno, tú tienes que adecuar Lens, pues, en teoría, un buen plan de adecuación debería contener los siguientes apartados, la política de seguridad, la información que se maneja, los servicios, los datos de carácter personal, categorizar el sistema, hacer un análisis de riesgos, hacer la declaración de aplicabilidad, ver qué insuficiencia tiene el sistema, preparar un plan de mejora, muy bien, pero además dice, y eso debería estar aprobado por el órgano superior competente. Y empezamos a toparnos con la primera dificultad a la hora de implantar el Lens. Nadie de tu organización va a querer ser el órgano superior competente. Es decir, al final, la solución es muy fácil, me la dio el profesor Galán en un curso. Yo, lo que le dijimos a la presidenta fue, pues, si nadie es el comité, usted es la responsable. Y, de hecho, dijo, ah, bueno, pues sí, soy la responsable, pues ahora vamos a tener el comité. Y tal vez con eso, simplemente salvamos la oposición esa primera que había en el comité, porque realmente fuimos capaces de transmitirle que ella era la responsable, a no ser que tuviéramos un comité que fuera capaz de tomar decisiones de esa responsabilidad. ¿De dónde sacamos la idea? Pues hay una guía, que es la 402, en la que te dice que para organizar la seguridad, una de las opciones que tienes es la de organizar un comité de seguridad. Pero la guía establece una serie de modelos. La guía no es la Biblia. La guía establece una serie de modelos. Tú eres libre de tomar el modelo que quieras. Con lo cual, empezamos con la primera tarea de las que tenemos. Si veis, he puesto el número cero porque esta tarea es previa a todo el plan de adecuación de leyes. En nuestra mano está fomentar la creación de ese comité de seguridad que será el organismo decisivo en materia de seguridad, etcétera. Y viene la pregunta, como siempre, ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? Pues mira, os voy a dar el secreto, os voy a dar la receta secreta. Eso solo pueden hacerlo con trabajo. Nadie va a querer preparar los nombramientos del comité. Nadie va a querer preparar la convocatoria. Al final, el propio servicio de seguridad lo hizo. Lo hicimos a gusto y lo hicimos bien. Bueno, bien. Si no recuerdo mal, el secretario nos hizo cambiar once veces la convocatoria, pero al final pusimos una convocatoria que le encantaba y convocamos al comité. ¿Vale? Bueno, tenemos el comité de seguridad y ese comité de seguridad es el que tomará las grandes decisiones, el que firmará los grandes acuerdos, pero al final ese comité de seguridad, si no le das un sentido, ese comité de seguridad no sirve para nada. De hecho, la idea está tomada de la guía y está tomada de un poco de mi experiencia de trabajo en la Generalitat Valenciana y yo trabajé con Carmen Serrano. A veces no me acuerdo, pero sí, trabajé con Carmen Serrano que ha hecho la ponencia esta mañana. ¿Vale? Y de ahí sacamos una idea. La idea era que si tú reúnes continuamente a la presidenta y a los directores generales para tomar cualquier decisión, a la tercera reunión te van a mandar a tu casa. Con lo cual, no es operativo. ¿Qué es lo que hicimos? Pues crear un comité técnico. Ya lo habíamos hecho. El comité técnico será el que tome las decisiones técnicas y el comité de seguridad será el que al final tome las grandes decisiones. Es decir, si veis el esquema, el comité de seguridad crea, regula y refrenda aquello que el comité técnico haga. El comité técnico toma las decisiones en materia de seguridad y hace el trabajo del día a día. Esa es mi parte, la de hacer el trabajo del día a día. Y al final, preparar un informe y de lo que convencimos a la presidenta fue de que tome las decisiones que tome el comité técnico siempre se le pasarán a ella. Será ella la que tendrá la última palabra. De hecho, recuerdo que en la reunión el secretario nos insistió diciendo no, no, pero aquí la última palabra la tiene la presidenta y yo le di la palabra y le dije señor secretario, le pido permiso para citar a la tía de Spiderman. Y le dijo, a la tía de Spiderman dije, sí, mire, un gran poder implica una gran responsabilidad. Si la presidenta quiere tener el poder, que sirva que también tiene la responsabilidad. Ah, vale, vale, perfecto, pero bueno, eso nos permitió seguir trabajando. A modo de ejemplo, pues es el comité técnico el que redacta consensuado con el departamento de sistemas el procedimiento para llevar a cabo las copias de seguridad y las comprobaciones de esas copias de seguridad. Eso no lo puede hacer la presidenta ni el secretario ni el comisario. Y el comité técnico lo que hace es decirle, esta es la política de seguridad, de copias de seguridad que hemos hecho. Y por no hacer esto hemos tenido un incidente, es decir, ese es el funcionamiento. Yo informo al comité de seguridad de aquello que es relevante, pero el trabajo del día a día lo hago y a final de año presento un informe. La idea les pareció bien, seguramente porque tampoco implicaba gran cantidad de trabajo. Y ya tenemos ahí quien refrendará nuestro plan de seguridad, ¿vale? Nuestro plan de adecuación, ¿vale? Sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cómo tenemos que hacerlo más o menos. Pero salió el decreto 951 y el decreto 951 dice que adecuarse a Lens y la lógica también no solo significa establecer los apartados ¿qué voy a hacer en un papel? Significa que tienes que hacerlo, pero además tienes que concebirlo como un proceso integral y como un proceso de mejora continua. El concepto no es desconocido, la ISO 27002, de hecho la 27001 lo establecen así. Tienes que estar en un proceso de mejora continua y entonces transformamos este esquemita que lo habréis visto miles de veces y que realmente si os paráis un segundo a leerlo tiene sentido y te dice creo recordar que un jefe de ciberseguridad de los CCN al que yo le recordé una vez que eso estaba en una guía y se quedó asombrado, era verdad, estaba en una guía. Bueno, pues convertimos este esquema en este, en que el primer año preparas y apruebas la política de seguridad pero a partir de ahí lo que haces es revisar esa política de seguridad y vuelves a meterte en lo que sería ese ciclo, ¿vale? Esto era el paso cero y empezamos y así establecimos nuestra solución. La parte, ya no sé dónde tengo la derecha y la izquierda porque la verdad es que me estoy poniendo un poco nervioso y no sé por qué, pero bueno. La parte que ustedes tienen a su derecha es lo que la guía del CCN decía que deberías hacer y la parte de la izquierda es lo que nosotros hicimos. Se parece bastante pero no es exactamente igual, ¿vale? De todas maneras lo que hacemos queda en la transparencia y si tenéis alguna pregunta ahí lo más importante es que el paso 6 y 7 implantar, operar, monitorizar y monitorizar el sistema y auditar cada dos años es lo que establece tu sistema de gestión de seguridad de la información y el paso 8 el de mejora de la seguridad es el que si conviertes el preparar la política de seguridad en revisar la política de seguridad hace que cierres el ciclo, que sea un ciclo de verdad. Con lo cual ya teníamos eso. Bueno, pues un plan no es nada si no le pones plazos. Puedes hablar del plan, voy a hacer el plan, haremos el plan, atraco a las 3 pero como no vayas a la sucursal a las 3 a atracar en realidad el plan no tiene sentido y eso es lo que hicimos. Poner una serie de plazos una serie de plazos y de alguna manera lo que íbamos a hacer. Si os fijáis, preparar y aprobar la política de seguridad ¿para qué íbamos a aprobar una? Si el propio Magrama, entonces era Magrama, ahora es Mapama y la próxima remodelación de gobierno no sé qué será. Pero hay una política de seguridad, una política de seguridad a la que te puedes adherir. Además, la propia política te lo permite y en la reunión del comité hicimos constar que la confederación se adhería a esa política. No tenemos que tener una política propia porque ya existe. A no ser que surja alguna circunstancia que te obligue a que tengas que tener una política. Lo digo como recomendación para muchos organismos pequeños. Seguro que hay un organismo superior que tiene una política de seguridad. No tenéis que inventarla. Está inventada seguramente. Definir roles y asignar personas. Pues lo primero que hicimos fue una auditoría de LOPD y eso nos dio una pista de quién era el responsable de cada cosa y cómo teníamos que nombrar. Valorar y categorizar el sistema noviembre de 2016, realizar un análisis de riesgos y en fin. Esas son las metas que nos pusimos como plan de adecuación. Y vamos a empezar. Ya he contado el secreto de la primera parte. En la de preparar y aprobar la política de seguridad pues nos adherimos a la del magrama. De hecho, los dos primeros pasos preparar la política de seguridad y definir roles y asignar personas nos dimos cuenta que realmente no se pueden separar. Si lo haces por primera vez lo haces a la vez y queda más claro y todos lo entienden. Es decir, ahí tenéis la convocatoria. Esta no es la que quedó original pero ya habíamos hecho la presentación pero se parece mucho. Al final aparecen dos puntos fundamentales. Presentar a los miembros del comité y reconocer el nombramiento de esos miembros que la presidenta hizo unos días antes por escrito y que el propio comité decida que la confederación hidrográfica del JUCAR se adhiere a la política de seguridad del Magrama. Con lo cual matábamos dos pájaros de un tiro y lo único que tenéis que tener en cuenta es que los nombramientos de los miembros del comité se incluyan los nombres los cargos que tienen la organización el cargo que ocupan en el comité y simplemente eso nos lo comentó Alberto nuestro jefe en la parte de atrás están todas las responsabilidades del comité de alguna manera nos engañamos firman por delante y por detrás tienen lo que tienen que hacer ¿vale? Pero bueno al final todo el mundo fue consciente de eso se firmaron los nombramientos se firmaron los recibidos y esa parte ya la tenemos si veis se nombra a persona el cargo que ocupa en función de la función en el comité y eso es lo que lo que queda eso pasa a cualquier auditoría has definido lo que hacen en la organización y has definido lo que hacen en el comité si digo algo y no estáis de acuerdo podéis interrumpirme que me he lanzado ya y ahora sí que y ahí bueno pues la política de seguridad del Magrama dice determina de acuerdo con su artículo 42 la aprobación del esquema nacional de seguridad la política de seguridad de la información será de obligado cumplimiento para todos los órganos superiores etcétera etcétera y en caso de discrepancia con la tuya prevalecerá esta pues para que prevalezca esta cojo esta ¿vale? además eh veis la parte mejora continua las medidas de seguridad se reevaluarán y se actualizarán y se actualizarán periódicamente para adecuar su eficacia a la constante evolución de los riesgos ¿de acuerdo? tenemos una política que lo tiene todo ¿vale? pues entramos en materia esta ahora viene lo bueno uno de los pasos era valorar categorizar y categorizar el sistema de información y servicios y nos ocurría otra vez lo mismo un poco esto compete al comité técnico y fueron de vital importancia lo que se lo que se halló en la auditoría de LOPD pero nos encontramos otra vez con el mismo problema hay lo que dice el real decreto hay una guía del perdón hay una guía del del CCN dedicada única y exclusivamente a valorar categorizar el sistema y hay una guía de preguntas frecuentes de la hicieron parece la de en medio la hizo el profesor Mañas y las otras dos son colaboración entre Amutio y el profesor Galán ¿verdad? si no me equivoco bueno pues lo que hicimos fue coger eso leerlo yo creo que una ventana de veces tengo una ventaja muy grande yo para ir al trabajo tardo una hora en tren una hora para ir y otra para volver pues en esa hora en tren para ir y para volver no sabéis las de veces que me leí estas guías y lo que hicimos fue crear nuestra propia guía de aquí la ponemos a disposición de todo el mundo no es que como os diría yo no es la varita mágica pero en tres hojas resume como puedes categorizar un sistema y lo hace de una forma fácil al final se queda en unas preguntas que son así de sencillas y no es más es decir a la hora de valorar y categorizar el sistema no tienes que mirar el fichero de correo electrónico no tienes que ir a la información y a los procesos que maneja y al final son preguntas así de sencillas si se conocieran los datos de una determinada información se conociera que la confederación va a expropiar una determinada parcela el daño que produciría sería irreparable reparable o fácilmente reparable pues según lo que te conteste el usuario determinará si tu sistema es alto medio o bajo determinará si esa dimensión de la seguridad es alto tiene un alto el entrar en riesgo le produciría un daño de ese estilo y en la disponibilidad y pongo lo de la disponibilidad porque nos apareció un sistema y es de nivel alto y por desgracia no es así tenemos un sistema de nivel alto y tendremos que cargar con eso porque la disponibilidad de ese sistema es que no puede dejar de funcionar más de 4 horas ese sistema tiene que estar en funcionamiento y con eso cargaremos pero lo haremos es decir la guía la ponemos también a disposición vuestra es una simplificación de todo lo que hay bueno pues estamos en el paso 3 y vamos al paso 4 este es bueno también hay que realizar un análisis de riesgos y la primera vez que te sientas hacer un análisis de riesgos y miras Pilar te quieres morir yo pensaba matar a Mañas hasta que fui a un curso suyo y nos hicimos amigos y todo de verdad y nos escribimos correos a veces la cuestión es que esto también compete al comité técnico si hacéis un análisis de riesgos y lo dejáis para siempre el análisis de riesgos no vale para nada el análisis de riesgos es algo que tenéis que mantener vivo es algo que tenéis que cambiar a medida que lo que tenéis en la organización cambie pero esta mañana alguien no recuerdo quién ha puesto que Pilar existe una versión 6.2 de Micropilar y discutiendo con Mañas pues nos inventamos un método el método se llama el método del activo gordo te permite hacer un análisis de riesgos de una manera muy sencilla y la parte del análisis de riesgos las amenazas que tienes poner la salvaguarda se hace bastante rápido luego puedes mejorar ese análisis pero os prometo que con este método que simplemente en Micropilar en lugar de crear 70 activos crear un activo que lo tenga todo al final las amenazas las salvaguardas se parecen mucho a lo que sería la versión definitiva y es más fácil de hacer si de esto queréis consultarnos estamos a vuestra disposición también y los datos del primer análisis de riesgos que hicimos los presentamos en la primera reunión del comité y quedaron encantados porque vieron realmente las amenazas a las que estábamos sometidos las salvaguardas que habíamos puesto y las que teníamos que poner ¿vale? bueno preparar y elaborar la declaración de aplicabilidad pues simplemente es un documento en el que reflejas no sé quién ha nombrado esta mañana la declaración de aplicabilidad es un poquito más porque además si la haces bien en la declaración de aplicabilidad las medidas que tienes en el ENS lo que haces también es poner los plazos en que las adecuarás no solo si te aplican o no te aplican son de nivel alto o bajo deberíais construir vuestra declaración de aplicabilidad poniendo el el plazo en que creéis que eso están instalados y ahora viene la parte que más me gusta a mí que es la de implantar operar y monitorizar el sistema aquí lo que hicimos o lo que estamos haciendo que esto todavía estamos haciéndolo es definir los diferentes procedimientos que nos llevarán a implantar el EX esto hace que aparezcan tareas de dos tipos tareas periódicas y tareas bajo demanda la revisión semestral de los blogs de conexión es una tarea periódica y dar de alto un usuario es una tarea que sea de bajo demanda de aquí salen unas instrucciones técnicas de trabajo pues le das al departamento de sistemas o a los operadores realmente cómo tienen que dar de alta el acceso a una VPN o cómo se apaga el CPD en qué orden y en qué orden se enciende todo eso lo sacas de las diferentes opciones que tiene el marco operacional del ENS incluso algunas de las medidas de protección ¿vale? hicimos un documento de planificación de tareas y ahí es donde las reflejamos y donde las anotamos y donde las anotamos y apuntamos a las evidencias porque no hemos tenido ninguna auditoría pero yo normalmente por la mañana desayuno un par de auditores quiero decir que ya hemos pasado tantas lo que tienes que tener claro es que de lo que has hecho tienes que guardar evidencias y de alguna manera en ese documento reflejas dónde has guardado esas evidencias ¿de acuerdo? y ahí viene todo lo que hicimos esto es un resumen a lo bestia pero pusimos en marcha la primera sonda creamos un servidor con Clara y auditamos todos nuestros sistemas todos nuestros sistemas empezamos a categorizar las incidencias que era un buen paso es decir categoriza las incidencias y es de gestión de la vulnerabilidad en el gestor de incidencias y así sabrás en tu organización realmente qué ocurre hicimos una prueba básica de continuidad del negocio creamos y ahí estamos nuestro servidor cloud porque no puedes decirle al usuario que no uses dropbox mira no usa dropbox pero tenemos esto que es fabuloso se llama nubola y vas a quedar contentísimo y quedan contentos y dejan de usar dropbox pero no puedes quitárselo y empana tienes que ofrecer una alternativa ¿vale? empezamos a usar Lucía para la gestión de incidentes derivado de que instalamos la primera sonda y elaboramos la normativa de buenas prácticas la hemos pasado a todo el mundo para que tenga que aportar algo ¿no? de todas maneras yo creo que la hice muy bien está muy bien escrita y van a aportar poco pero en fin que va que va seguro que aportan ¿vale? pusimos en marcha la segunda sonda para el SAI que en ello estamos empezamos a consultar Reyes para la investigación de incidentes y en paralelo pues hemos ido redactando los procedimientos y las instrucciones técnicas de trabajo ¿qué obtenemos al usar Lucía? pues obtenemos que las medidas estas del marco operacional la gestión de incidentes los registros de incidentes y la protección de esos registros la propia Lucía te lo da o sea está facilitando el trabajo de implantación de LENS además compartimos la información de los incidentes de nuestra organización con quien realmente tiene que conocerlos un día no sé si los de la confederación no seguro están por ahí un día a lo mejor tenemos un sueño ¿no? y cederamos una instancia de Lucía para las confederaciones igual falta mucho pero en teoría ahí es a lo que iremos de momento pues nos aprovechamos de la instancia federada de TCN la verdad ¿vale? y sobre todo una cosa que me encanta toda la parte de Inés que es de gestión de incidentes no tengo que poner nada Lucía automáticamente con el XML lo pondrá y no tendré que hacerlo o casi nada ¿no? bueno ¿y qué nos da clara? que es a mí de lo que más me gusta de hecho clara fue la primera de OCCN que conocí y me enamoré para siempre de clara ahí son cosas ¿qué nos da clara? pues nos dice mira en el marco operacional la gestión de derechos de acceso tal y como tienes las políticas de Windows cumples un 42% en los mecanismos de autenticación cumples un 64% un 71% para un sistema de nivel medio que además te permite decirlo claro además te hace una auditoría de un equipo y te podría ayudar a investigar pero para mí esto es lo más significativo porque además además de decirte cumples un 79,66% es capaz de decirte y si quieres mejorarlo cambia esto 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 y esto y habrás mejorado esa medida del marco operacional es decir si en la vigencia máxima de la contraseña él espera un valor de 90 te dice que lo tienes incorrecto si pones un valor de 90 te lo tendrás correcto con lo cual esa medida la OPE ACC5 mecanismos de autenticación habrá subido el porcentaje a lo mejor no podéis conseguir el 100% porque como decía nuestro secretario general el negocio de la confederación es la gestión hídrica la gestión de los recursos hidráulicos pero todo aquello que puedas mejorar lo habrás mejorado y por lo menos no será culpa tuya te irás a dormir tranquilo bueno yo duro tranquilo normalmente quedaba el séptimo paso a auditar el ENS y la NPD cada dos años hemos auditado la NPD y si no pasa nada en noviembre de 2017 auditaremos el ENS cuando llegue el momento nos reuniremos revisaremos la política de seguridad y la idea nuestra es que al final el análisis de riesgo del análisis sacas un plan de tratamiento de riesgos revisas y ese plan de tratamiento de riesgos lo conviertes en un plan de acciones correcturas el plan de acciones correcturas simplemente voy a hacer esto esto pasó porque yo no había hecho esto y esto es lo que haré para evitar que eso pase el documento lo tenemos también y lo podemos poner a disposición vuestra y de la previsión inicial que habíamos hecho que era esta esto es lo que tenemos hecho preparar y aprobar la política valorar y categorizar el sistema nos quedan algunos flecos que rematar porque si ese sistema realmente sale de nivel alto pues tendremos tendremos que trabajar todavía más pero estamos viendo si realmente el análisis de riesgo pues hemos hecho un primer análisis inicial la declaración de aplicabilidad la hemos empezado estamos poniendo lo de monitorizar y operar el sistema pues llevamos hecho un 40% y la LOPD cuando hicimos la transparencia teníamos hecho un 90% de la auditoría de la LOPD ya la hemos terminado la terminamos ayer antes de medir ¿vale? la auditoría de LEN si no pasa nada la haremos en noviembre del 2017 tal y como habíamos previsto y en enero de cada año nos volveremos a reunir y revisaremos la política de seguridad en resumen las ideas que quería transmitiros adecuar nuestra organización a LEN no es fácil pero no es imposible os lo prometo que no es imposible la segunda es no estamos solos ¿vale? esto no lo podíamos hacer solo nosotros de hecho esta mañana el secretario de Estado una vez yo creo que sin querer me robé el discurso al secretario de Estado dije lo que él quería decir y luego me repetió varias veces pues esta vez le podría decir que estamos en paz y que yo voy a repetir lo que él ha dicho en realidad la palabra compañía es una palabra española no estamos solos estamos en compañía de nosotros mismos si os dais cuenta compartimos muchísimas cosas con muchísima gente no nos molesta pero sobre todo hay una cosa y queríamos agradecerlo José Manuel públicamente queremos agradecer la colaboración del CCN que nos ha ayudado muchísimo en todo os lo digo de verdad llamarles porque de verdad que van te ayudan y esto yo era imposible que lo hiciera solo si yo soy un tío de pueblo que no sé nada prácticamente si no hubiera sido porque me han ayudado vale yo en este punto quería hacer un inciso no he estado en la presentación pero quería hacerle muchísimo a José Manuel que me había dejado trabajar nos conocemos de hace mucho tiempo voy a contar un secreto que fuimos juntos a la facultad bueno nos estábamos de mesa con mesa no podemos decir quién copiaba de quién pero le agradezco muchísimo que me haya dejado trabajar dos cosas más cumplir solamente con la legalidad implantar el ENDS porque tienes que implantarlo no te protege de nada lo que te protege es que lo implantes te lo creas y sigas trabajando día a día y después que una vez implantado el ENDS pues es Centro Criptológico Nacional ¡Gracias!